amigas y amigos continuamos con la segunda parte de la serie de tapas tejidas para canastos cuadrados de papel en cestería de papel esperándole sea de utilidad empezamos el canasto que hoy estoy haciendo es medianamente pequeño por lo que voy a utilizar varillas de papel que sean delgadas que sean finas esto es para que nos luego no nos quede un terminado muy tosco estas varillas están elaboradas con tiras de papel de 6 centímetros de ancho y enrollados con un palillo o una aguja bastante delgadito también de preferencia vamos a pintar previamente antes de empezar a trabajar a pintar nuestras varillas también les vamos a aplicar el tratamiento para volverlas suaves y flexibles vean ustedes esto es porque donde vamos a trabajar primero con un diseño redondo luego lo vamos a volver cuadrado estas varillas las vamos a manipular bastante y pues no deseamos que se nos quiebre de igual manera podemos trabajar las varillas de papel sin pintar pero como les digo sería entonces con mucho cuidado tratando de que no se nos vayan a romper al doblarlas empezamos por pegar dos varillas en forma de cruz hacia la mitad luego con una varilla más doblada a la mitad vamos a dar dos vueltas con el punto cuerda recuerden que es bastante fácil solamente es cruzar y atrapar la siguiente vertical cruzamos y atrapamos van a ser dos vueltas aquí complete las dos vueltas a partir del siguiente paso empezamos a agregar más varillas más verticales como yo les llamo a estas sobre las que tejemos recuerden que a estas son nuestras varillas tejedoras bueno vamos a empezar a agregar más verticales y también vamos a empezar a cuadrar nuestro diseño lo estoy haciendo con una varilla de color diferente estas que voy a agregar con la intención de que sea más claro el paso a paso vamos a doblar a la mitad vamos a colocar acomodar por atrás de la siguiente vertical entonces con nuestras varillas tejedoras vamos a hacer el punto cuerda con esta nueva varilla una parte de esta varilla va a quedar de este lado de la vertical la otra varilla al lado contrario vamos a tejer también sobre nuestra varilla vertical ahora aquí pueden ver como mis varillas tejedoras quedó una por encima otra por abajo esta que quedó por abajo vamos a hacer lo siguiente vamos a abrazar con ella a esta varilla y regresamos para alinear con la otra varilla tejedora luego de aquí vamos a empezar a tejer de manera normal esta varilla clara ahora llegando a esta otra varilla vertical en este caso las vamos a llamar diagonales van a ser cuatro que son las dos que hemos cruzado al principio estas van a llevar en todo el proceso de tejido esta misma posición en forma diagonal y son a estas precisamente a las diagonales a las que les vamos a ir agregando las varillas claras agregamos tal como lo hicimos por atrás por atrás tejemos 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 ahora la diagonal esta varilla tejedora que quedó por abajo por abajo vamos a dar vuelta abrazando nuestra diagonal y continuamos tejiendo aquí voy a agregar más varillas tejedoras para continuar ya que hemos agregado varillas tejedoras continuamos tejemos sobre esta nueva y antes de tejer sobre la diagonal vamos a introducir una varilla más la cual vamos a tejer también luego tejemos la diagonal recuerden esta varilla que queda arriba vamos a doblar abrazamos la diagonal y alineamos con la siguiente y alineamos con la siguiente vamos a tejer la varilla nueva que hemos agregado y antes de tejer la diagonal agregamos una más tejemos sobre ella luego luego sobre la diagonal abrazamos tejemos sobre esta nueva que hemos agregado y ahí completamos el ciclo de haber agregado en cada una de estas diagonales en las verdes hemos agregado una varilla clara y en cada una de estas diagonales hemos abrazado como pueden ver aquí son cuatro muy bien la siguiente vuelta la vamos a dar normal en esta ocasión no vamos a agregar varilla ni vamos a abrazar las diagonales va a ser un tejido normal con el punto cuerda y en sí este es el patrón bastante fácil solamente hay que hacerlo con cuidado de Vean el video, vayan paso a paso conmigo y verán que no se dificulta. El patrón es el, como ya les comenté, el primer paso que hicimos fue agregar en cada diagonal una varilla doblada. Luego tejimos sobre esta que agregamos, tejimos sobre la diagonal. En la diagonal con la varilla tejedora abrazamos y continuamos con el tejido normal. Llegamos a la siguiente diagonal y agregamos una varilla clara y así consecutivamente. Una vuelta de esta manera. La siguiente vuelta es una vuelta normal con el tejido cuerda. Luego la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo, a ir agregando en cada diagonal más de estas varillas claras y abrazando. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya hemos completado otra vuelta agregando varillas y abrazando las diagonales. La siguiente va a ser de manera normal sin agregar varillas y sin abrazar. Así vamos a ir consecutivamente hasta alcanzar el tamaño de nuestra tapa. De igual manera podemos hacer una doble vuelta sencilla, o sea, sin abrazar, sin agregar más varillas. Con mayor razón, si nuestra tapa es bastante grande, así nos vamos a ahorrar tiempo. De todas maneras, como les he mostrado en las fotos, cuando damos las vueltas sin hacer el abrazado en estas diagonales, los ángulos tienden a hacerse un poco más suaves, a suavizarse, a redondearse un poco. Pero luego vamos a pasar con otra vuelta, con un abrazo y agregando otra varilla y van a ver que toma la forma cuadrada. Continuamos. Ya que hemos tejido lo suficiente como para cubrir la boca de nuestro canasto, vamos a medir. Recuerden que debemos de dar una vuelta más para que no quede muy justa la tapa, para que cuando entre no apriete y no se dañe. Vamos a dar una carrerita más. A continuación vamos a bajar todas estas varillas, pero antes les quiero comentar. Nos aseguramos que todos los lados tienen el mismo número de varillas, en este caso claras, tiene 12 varillas por cada lado. Esto sin contar las varillas verdes que deben de coincidir, son nuestras diagonales, deben coincidir con cada esquina de nuestro canasto. Vamos a bajar, alinear todas estas, estas son mis varillas verticales, aquí terminé mi tejido. Estas por lo pronto las voy a llevar hacia abajo, para que no me estorben. Entonces vamos a empezar con esta primera de la esquina, con esta primera diagonal. Vamos a doblar por encima de la siguiente, doblamos hacia abajo. Esta clara de igual manera, vamos hacia la siguiente, doblamos hacia abajo. Y así vamos a hacer con todas. Vamos a ir doblando. Esta, hacia abajo. Cuando ya tenemos todas las varillas, vamos a ir doblando. Ahora las verticales hacia abajo, vamos a empezar nuevamente el punto cuerda, manteniendo nuestra tapa encima del canasto, esto es, para ir moldeando de manera cuadrada. Retornamos con las dos varillas tejedoras. Si se fijan, esta verde es la que estaba como diagonal, pasó un lugar más adelante, esto es normal, así va a ser en las cuatro esquinas. Retomamos, como les comentaba, las dos varillas tejedoras y empezamos con el punto cuerda. Vamos a dar tantas vueltas, como alto deseamos la tapa. Ya que hemos dado el alto al gusto de nuestra tapa, de igual manera, lo que es la decoración y la terminación o el remate de la tapa, lo podemos hacer a nuestro gusto. Ya en videos anteriores les he mostrado varias opciones. Aquí elegí la más fácil que fue, en la última vuelta que tejí, aquí en esta tapa, le fui poniendo pegamento a cada una de las verticales por donde pasaba tejiendo. De esta manera aseguro que mi vertical o mi tejido no se vaya a deshacer porque luego terminé cortando al ras todos los cabitos de verticales que me quedaron y este ha sido el resultado. Y de igual manera, con la misma técnica que hicimos la tapa, podemos hacer el canasto. Empezamos de una manera redonda, luego lo vamos cuadrando y agregando más varillas. Aquí solamente sería tejer hasta dar la altura deseada de nuestro canasto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!